Tres meses pasaron sin saber de ti Cuando voy a verte ya no estás aquí Amigos me decían no es para ti Aunque lo sabía yo era feliz Ahora me dices que quieres tiempo Tiempo es lo que ya no tengo Me cansé del mismo cuento Ya no quiero más intentos Ahora me dices que quieres tiempo Tiempo es lo que ya no tengo Me cansé del mismo cuento Ya no quiero más intentos Por ti Por ti Por ti Tú me contaminas un poco cada día Porque volví a caer de nuevo en tu red Si esto es amor no lo quiero Si esto es amor no lo siento Sé cuál es la verdad La sé cuando no estás Ahora me dices que quieres tiempo Tiempo es lo que ya no tengo Me cansé del mismo cuento Ya no quiero más intentos Ahora me dices que quieres tiempo Tiempo es lo que ya no tengo Me cansé del mismo cuento Me cansé del mismo cuento Ya no quiero más intentos Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Aprenderemos a coger velocidad Con el tiempo Y aunque te duela Volveremos a frenar Si hay otro intento Aprenderemos a coger velocidad Si hay otro intento Si hay otro intento Y ahora me dices que quieres tiempo Y ahora me dices que quieres tiempo Y ahora me dices que quieres tiempo El tiempo es lo que ya no tengo Y me cansé del mismo cuento Y ya no quiero más intentos Y ahora me dices que quieres tiempo Gracias.